Branch Hatch, la magia de la potencia. En este circuito de leyenda, el SEAT Ronda va a demostrar su potencia. Al límite, de 0 a 100 en sólo 11 segundos. De 100 a 0, una asombrosa estabilidad. SEAT Ronda, la magia de la potencia. SEAT, cuidamos de su coche, cuidamos de usted.